No pudo llegar, y es por eso que viene la pelota larga, acá no hay fuera de lugar. Esta puede ser interesante, Camilo Zuno, el guardamete todavía la pelota dentro de larga. Esta puede ser... ¡Gol! 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 ¡De Cimarrones! El conjunto visitante se reforzó con Hernández y con Magaña de cara a este torneo. Y dejaron salir a Rafa Amador, también a Jesús Leiva, y a Flores Conequista al centro. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol!